Cuando los panas se van y en los problemas no están Y te dejan solo, te sientes bien solo Cuando la persona que ama se levanta una mañana Con acabar todo y no sabes ni el modo Sientes que no vales pero no es así Y tú no sabes lo que tengo yo pa' ti Solo quiero que confíes tú en mí Que yo me puse pa' ti, ahora ponte tú pa' mí Mírame, ay mírame, solo cuenta conmigo Yo soy más que tu amigo, simplemente búscame Ay, búscame, yo me quedo contigo Escucha bien que te digo, solo adorarte Y cuando ve, cuando ve, cuando ve Que yo voy a estar contigo, solo contigo Y cuando ve, cuando ve, cuando ve Que yo voy a estar contigo, solo contigo Y lento, y esas que vas muriendo bien lento Y ahora sin el dolor y el sufrimiento Como una carga principal del sentimiento Que venga un lento Solo dime cómo es la hora Que en tu puerta yo estoy ahora Vamos que no se abre sola Yo que toca, que toca, toca Que contigo yo voy a coja Ven acéptame sin demora Dame tu vida que la limpio toda Solo acércate y adora Ya cuando ve, cuando ve, y cuando ve Que yo voy a estar contigo Solo contigo Y cuando ve, cuando ve, y cuando ve Que yo voy a estar contigo Solo contigo, bebe Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nadie es el arajo de Pip Hey, dale al mambo Hey, dale al mambo Matiel Lara Otro nivel musical Te está llamando y Si lo hizo conmigo lo puede hacer contigo Tranquilo